Hola, hola mi comunidad, mi gente linda de este canal de YouTube de Romeo el Último Poeta Sean bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión no voy a viajar, les voy a hablar sobre algo que está ocurriendo en Colombia Bueno, últimamente Colombia enfrenta muchas, muchas crisis y han habido muchos escándalos Y ahora está el escándalo por el tema de los tiburones Si, quienes son colombianos sabrán que hay un decreto que es la resolución 350 del 2009 que presentó el Ministerio de Agricultura Para regular o para permitir la pesca de los tiburones Bueno, está investigando un poco para ver que uso era el que se le iba a dar a las aletas de los tiburones Porque ese es el tema Y bueno, la verdad es desastroso porque realmente lo que se hace con estas aletas Es una sopa, sí, así como lo oyen, una sopa La cual es titulada como afrodisiaca, como rica, como deliciosa Y bueno, en mi opinión es más un tabú Es así como cuando dicen que los palomos son de mucho alimento, que el cangrejo es de mucho alimento Y en fin, creo que son mitos, lo ponen como algo afrodisiaco Y en general pues es algo que va a hacer mucho daño Pero no solo los tiburones han sido aprobados Sino que anteriormente si ustedes investigan un poco También las pieles de cocodrilo fueron aprobadas por Colombia Esto con una regulación Bueno, en realidad esto es un atraso porque los países debieran tenderle a cuidar de los ecosistemas A cuidar de los animales, a cuidar de la flora, a cuidar de la fauna Y no tender a destruir o a permitir eso Que tal vez esto era de unas civilizaciones anteriores Cuando se vivía de la caza, cuando se vivía de la pesca Cuando se vivía de conseguir pieles de animales Entonces, para mí yo creo que en Colombia esto es un retroceso Esto es un retroceso a nivel cultural Y por eso es que ya las nuevas generaciones Pues lo vemos, incluyéndome, lo vemos como algo desastroso Y por otra parte, pues también se demuestra como Que algunos animales Yo siempre he dicho que los animales no tienen derechos Y ya ustedes me irán a criticar Y me irán a decir Pero Romeo, tú estás loco, sí eres tremendo imbécil Ya sé que habrán esos comentarios Pero sí, en sí los animales no tienen derecho Y lo único que hacemos es Tener selectivo cuáles animales sí tienen derecho y cuáles no ¿Por qué? Porque bueno, diariamente mueren cientos de pollos Cientos de cerdos, cientos de vacas, cientos de conejos Y otros animales que son sacrificados para el consumo humano Y ustedes dirán, no, pues Pues esto no tiene nada que ver con el tema de los tiburones Pero los tiburones están siendo cazados literalmente para comer Otros usos que le dan son Que hacen cartílogos de tiburón y otros medicamentos Y trabajan también la piel Y algo de sus aletas para adornar algunos lugares Pero en sí, en general, es para comer los tiburones Para comérselos, para saciar el apetito de la humanidad Y bueno, continúo enlazando de que los animales no tienen derechos No tienen derechos Que somos selectivos, bueno, algunos son veganos Los felicito, no consumen carne de origen animal Pero en la mayoría de la población dentro de los que protestamos No le preguntamos qué tal trataron a la vaca que nos comimos el almuerzo O cómo le fue el pescado que nos comimos en un delicioso filete Entonces por un lado es como nuestra doble moral Otra cosa es que tú dirás Que los tiburones son animales peligrosos Que han habido cientos de ataques a personas en las playas Así que no estando los tiburones Nosotros podremos pasarla mejor en la playa ¿Verdad? Eso creerán muchos Pero en realidad no funciona así Y te cuento un dato aterrador Para que lo tengas en cuenta Alrededor del mundo entero Es decir, en todos los países del mundo Unas 12 personas mueren Por ataques de tiburones cada año ¿Cuántas? 12 personas Cada año en el mundo Y estos ataques son fortuitos No es algo que suceda todos los días Que alguien diga ¡Oh! Me encontré con un tiburón Y un tiburón me atacó O que se vean las noticias No, esto es algo que sucede por ahí Aisladamente cada año Mientras tanto Por el contrario Casi 11.420 tiburones Mueren por ataques humanos Cada año Aquí a veces el peligro No son los tiburones Somos nosotros los seres humanos Y no solo con los tiburones Sino con muchos animales Con muchas especies Y los tiburones Voy a hablarles un poco más De los tiburones Ballenas Estos son los tiburones Más antiguos El olfato de los tiburones Así como dentro de curiosidades Pero no entrarnos solo en el tema feo Los tiburones Se caracterizan por tener Un sentido del olfato Magistralmente desarrollado Que sus animales Por ser Cazadores Por andar buscando Tal despreza Son capaces de detectar La ubicación Exacta De una gota de sangre En una piscina Imagínate eso Son animales Realmente admirables Podemos admirar Las cosas buenas Y otra cosa Que te iba a contar Que hacer Si tu estás En una Isla Naufragaste Que se yo Y por alguna casualidad Te encuentras Con un tiburón Bien Según los expertos Y los biólogos marinos Lo que debes hacer Es Huir Pero no será Tan sencillo huir Así que Recomiendo Que si tienes Un objeto Lo golpees En la nariz Debes mostrarte Bastante agresivo Porque Él es un animal Que sabe Que es agresivo Entonces tienes Que golpearlo En la nariz O Cerca Donde tiene Sus ojos Pero tiene que ser Con un objeto Porque si lo golpeas Con la mano Wow Te devorará No todos Los tiburones Son así Gigantes Incluso Hay especies De tiburones Que solo miden 18 centímetros Sería como Un palmo De tu mano Y Los tiburones Otra curiosidad Sobre los tiburones Ahora que está De moda Es que los tiburones No pueden Parar de nadar Suele decirse Que los tiburones No pueden Parar de nadar Pues se hundirían Debido Al peso De su cuerpo Debido a la forma De su cuerpo Y Por supuesto Que suena un tanto raro Pero Así es Los tiburones Tienen que estar En constante Movimiento Por su peso Ellos flotan Hacia abajo Y tienen que estar Moviéndose Constantemente Y bueno Esto si no es un dato Curioso Ya todos Lo sabemos Que un ataque De tiburón Suele ser fatal Lógicamente Consta de Mordiscos Y con sus Afiladas Sierras Pues Podría destrozar En cuestión De segundos Una extremidad De una persona ¿Cuáles son Las probabilidades De que te Ataque Un tiburón Existe Más Probabilidad De que Mueras Porque Un coco Caiga En tu Cabeza A que Mueras Por el Ataque De un Tiburón Así que Los tiburones No Son tan malos Como parecen En realidad No siempre Están ahí Listos A atacar No Ya es algo Fortuito Sucede Igual que Con las serpientes No siempre Te va a atacar Una serpiente Más sin embargo Si Encuentras El hábitat Del tiburón Y la invades Pues Estarás En grave Peligro ¿Y cómo saber Si un tiburón Te va a atacar? ¿Existe Alguna forma De saber Cuando un tiburón Va Y Te va a atacar? Bueno En el instante Previo De un ataque De un tiburón El Encorva La espalda Baja Sus aletas Y Nada Con movimientos En zig zag Así que En ese momento Debes tener Un objeto Listo Para Golpearlo En su nariz Pero Como te decía Es más probable Que un coco Te caiga En tu cabeza Que un tiburón Te ataque Y Otro dato Interesante Sobre los tiburones Es que Algunos Tiburones Se clonan A sí mismos Es decir Que las hembras Podrían reproducirse Sin la ayuda De un macho Y El caso Mejor Registrado De esto Ocurrió Con Un tiburón Martillo En el zoológico Henry Dorley En Nebraska Realmente Estos datos Sobre los tiburones Son increíbles Y El tema De que persigan A los tiburones Para quitarle Sus aletas Y hacer una sopa Realmente Es algo Desastroso Es como Si te tomaran A ti A un ser humano Te ataran De pies Y manos Te pusieran Unas esposas Luego Te pusieran Una piedra O Un grande bloque De hierro Y te ataran Al fondo del mar A morir Lo que hacen Con los tiburones Una práctica Que se llama El aleteo Es cortarle Las aletas Y dejar Que el tiburón Muera allí Es meterlo A una Muerte lenta Y El tema De que Pues de que Que se haya probado Como algo legal Es realmente Un gran retroceso Es un gran retroceso Cultural Es un gran Daño ambiental Y Desde mi perspectiva Personal Rechazo total Hay otras formas De economía Colombia es un país Que tiene Muchas maneras De economía Lamentablemente La corrupción Que se vive En ese país Pues Lo ha sometido Lo tiene Lo tiene Hundido Y hemos llegado Al término De explotar Los recursos Naturales De esta manera ¿No? Pero queridos Amigos Si no te has Suscrito A mi canal Suscríbete Recuerda Recuerda que No necesitas Ir a salvar Los tiburones Tú puedes ayudar ¿Cómo? Siendo más consciente Consumiendo menos Consumiendo conscientemente Para que Tú y yo Podamos cuidar Esta naturaleza Podamos cuidar Ese medio ambiente Y sigan habiendo Sus paisajes hermosos Recuerda que El mundo Es un lugar Para todos Y todos Debemos cuidar Cuide de la naturaleza Y ella cuidará De ti Nos vemos En un siguiente video ¡Gracias!